Música Sabor a mí Si negabas mi presencia en tu vivir Bastaría un abrazarte y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza te pasó Sabor a mí Música No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo bailar En mi vida bailo duro Sabor a mí y otra cosa puedo dar Pásaron dos de mil años Muchos más Yo no sé si hay amor No hay que olvidar Pero ayúdame como a ti No te parás Solo por a mí No te parás No te atrope No te atrope No te atrope Quiero ser tú y yo, no soy yo, ya no tengo igualidad, de mi vida, no lo puedo, estoy dando otra cosa, no puedo dar, pasará, no es de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor. Baile a mí, pero en mi boca voy como a mí, en la boca me parás, solo a mí, solo a mí.